Música Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me... Música Si señor, venimos con alegría, como dice esta canción, por los resultados futbolísticos y deportivos de Colombia en este último fin de semana Yo soy Rocky Rodríguez, esto es Rocky Te lo Cuenta, bienvenidos todos amigos a este canal que tanto les gusta, comunícate mejor Y como les dijimos en un principio, estamos felices por el resultado del fútbol, de las subcampeonas mundiales, del fútbol femenino, sub-17 Música Música ¿Cómo lo lograron las chicas del fútbol sala? Que nadie les da importancia, ¿sí? Nadie dice nada del fútbol sala, ¿sería porque el mundial no fue en la India sin en Mosquera, Cundinamarca? ¿Sería porque es el fútbol sala que no le dan importancia? ¿Será que el deporte colombiano es bueno para algunos, bueno, malo para otros? Las cosas buenas las hacen unos, las otras no tienen importancia Pero hoy vamos a descubrir por qué se dan esas cosas, qué es lo que realmente importa Cuáles son los premios que tiene preparado el Ministerio del Deporte para las verdaderas subcampeonas y campeonas Y qué viene para el deporte colombiano Música Música Sí señor, así que si usted quiere saber que vamos a hablar en este video que hemos titulado 35 millones para cada una, así lo anunció Ministra del Deporte, pero a eso no le hacen muy a los medios Entonces mi querido amigo, suscríbete a mi canal Dale manito arriba, si considera que es importante o te gusta el tema del video Y en todas las notificaciones, en la campana, dale todas las notificaciones para que te lleguen mis videos de forma virtual Música 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 Que viva la patria mía, que viva la selección Que viva la selección Colombia futsal y también la sub-17 Si, los titulares ayer domingo era esto Que Colombia había sido subcampeón ante todo prognóstico Que hizo una labor importante el técnico maniagua Que las chicas sub-17 la tiraron todas Que se sobraron Y el Ministerio del Deporte anunció 35 millones de pesos para cada integrante de la selección Cuerpo técnico y jugadoras Eso lo dijo María Savile Urrutia Nuestra Ministra del Deporte que envió el partido al lado del embajador español en Colombia En una integración binacional Si, donde estuvieron presentes Wilton Gortiz, el Tren Valencia y otras glorias del deporte Y la Ministra hizo el anuncio una vez terminado el partido 35 millones de pesos para las chicas Sí, que se llevaron el subtítulo en la India Sub-17 Pero eso no lo dicen los medios Yo simplemente hicieron un despliegue en la familia de las chicas Mostrando las condiciones en que vivían Todos sabemos que el deporte en estas instancias sub-17 Las chicas no han logrado nada Todavía no tienen gran capital económico en sus arcas Todavía no han llegado a los millones del fútbol y el deporte a ellas Y empezaron a mostrar también con esa morbosidad de los medios Como tenía la casa una, los muebles las otras Que como en el barrio Porque como ya habían hecho la logística y daban de campeón a Colombia Ellos pensaron que esta forma de hacer periodismo iba a dar resultado Pero se enfrascaron tanto en eso Se pasaron toda la mañana hablando de la familia, de las jugadoras Que el perrito, que el gatito, que como tomaron tinto, que como cogía el bus Que el televisor que prestó el vecino En fin, una cantidad de estupideces Y no se fueron a la realidad A decir que la ministra del deporte le iba a dar 35 millones de pesos a cada una Que el gobierno nacional pretende que la liga femenina en el 2023 Sea una realidad en Colombia Eso no lo dicen Simplemente diciendo las mismas bobadas de siempre Y tapando los verdaderos logros, ¿sí? Del gobierno de Gustavo Petro Que es lo que en verdad nos debe interesar Muy bien por las chicas Un homenaje chévere que dicen los medios Sí, pero no era para tanto Y más bien vamos a enfrascarnos en qué viene ahora Para que sigan saliendo campeonas y subcampeonas Como las campeonas del fútbol sala Que son las que en realidad debemos hablar Que en Mosquera, Cundinamarca lograron el campeonato mundial de esta disciplina Que de pronto no es tan masiva como el fútbol de campo El fútbol que conocemos como de siempre El fútbol común y corriente por decir así Y la ministra estuvo ahí también En la jugada con esos premios Y esas cosas que se le van a entregar también A la belleza de la mujer colombiana Y eso que es La belleza de la mujer pastusa Pastusa y colombiana Fotos, más fotos, alegría Mujeres que en verdad se merecen todo Tanto las del subcampeonato juvenil Sub-17 Como las mujeres del fútbol sala Que definitivamente son las verdaderas campeonas en esta jornada Y las mujeres fueran más bellas aún Todas las rosas y con mucho pum pum Con movimiento de caderas Sí, hablando de las chicas sub-17 Pues de verdad, de verdad Nadie da un peso por ellas Le ganaron a España Campeón mundial en la última versión Y chicas que juegan en el Real Madrid En el Barcelona En el Valencia En equipos de alto nombre Mientras que en Colombia Como les digo La liga femenina es mirada Como tío mirando a sobrino Como el viejo Héctor Ni para allá va a mirar Pero esperamos que ahora sí El gobierno nacional Que ya lo anunció Haga el ajuste perfecto Y el señor Ramón Yesuru Este nefasto personaje Que fue a asalar a las muchachas Allá a la India Que viajó No sé a qué A llevar el bulto a revisar Para que no fueran campeonas Tiene que ver Que va a inventarse esta vez Con el cuento de la federación Y apropiar O meterle recursos Al tema del fútbol femenino Porque con los hombres No hemos llegado a ningún pereira Estamos eliminados de este mundial Se ha convertido en un negocio Se ha convertido en una recocha Ese tema del fútbol masculino Entonces hay que meterle el jopo Como dicen por ahí Al fútbol femenino Eso era todo lo que quería decirle Mis queridos amigos Que no se dejen meter el dedo en la boca No es simplemente ganar Un subcampeonato O un campeonato fútbol sala Es ver qué se va a hacer ahora Para que sigan manteniéndose Esta tendencia en alza Del deporte colombiano Alejar a las chicas Del deporte Perdón De las drogas Acercarlas más al deporte Dejar que esos embarazos adolescentes En Colombia Se erradiquen De una vez por todas Hay un alto índice De embarazos En mujeres Niñas de 14 15 años Y en mujeres También de 17 19 años Entonces hay que mirar Qué se va a hacer Señor Gustavo Petro Que ya lo anunció Que va a modificar Este tema de la liga femenina Y ustedes no se dejen Meterle la boca De estos medios de comunicación Que lo hacen para entretenerse Pero la verdadera labor Que está haciendo el gobierno Los 35 millones de pesos De eso sí No hablan nada Sino que lo mencionan ahí Como si 35 millones Multiplicado por 25 30 personas No costará nada Al gobierno nacional Son 35 millones Pero un montón de gente Y bien merecido Se lo tienen Y ojalá Pudiera ser más recursos Para el deporte colombiano Yo soy Rocky Rodríguez Espero que estén por ahí No se pierdan Que ahorita hay más videos Rocky te lo cuenta El canal que les gusta a ustedes Porque así como dijo Mi amigo Quinito Méndez Sí Buenas señor Esto se acabó Así que nos vemos Nos vemos Compartan este video por allí Para que sepan que Se está haciendo mucho Por el deporte colombiano